Me robaste el sueño Tú llevaste el aire No tengo suelo donde pararme No tengo cielo donde solearme Solo un abismo, corazón Cómo me llene Cómo me araña Son sensaciones que me desgarran Escalofríos en la espalda Es una visión de corazón Dame una razón Que justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo donde estaba La vida se me escapa En este abismo El corazón Escalofríos en la espalda Que me devuelva el norte Que perdí las ganas muertas De sobrevivir Que ponga el cielo donde estaba La vida se me escapa En este abismo De corazón En este abismo De corazón De corazón En este abismo De corazón Escalofríos en la espalda En este abismo De corazón De corazón De corazón De corazón Gracias por ver el video.